Un helado a todo dolor ¡Rayon! Ese saborín ¡Qué sabor! ¡Qué rayon! Algo nuevo bajo el sol ¡Qué rayon! Rállate con su nuevo sabor ¡Saborín! Algo nuevo bajo el sol Algo nuevo bajo el sol ¡Rayon! Solo a saborín se le podría ocurrir ¡Gaña un lápiz, otro lápiz y otro rayon! ¡Con tres palitos marcados! ¡Qué rayon!